En la sociedad globalizada, de la era de la información y de la cultura del espectáculo, cualquier hincha de fútbol, amante de la música o fanático de los videojuegos, percibe su afición como una experiencia intensa, comparable a las que desencadenaban desde tiempos remotos las vivencias artísticas. Sin duda, la revolución informática y digital ha puesto, gracias a Internet, la multimedia y la nanotecnología, la antigua catarsis de la tragedia griega, al alcance de los dedos. Vivimos, según Lipovetsky, la fase de la estetización del mundo, lo que lleva a suponer que todas esas vivencias son artísticas, que expresarían una democratización de lo que en el pasado pertenecían al círculo cerrado de los iniciados. En realidad, ¿un gol de Messi, una canción de Adel y un poema de Vallejo son manifestaciones semejantes que pertenecen al terreno de la poesía, el arte y la estética? Antes de responder a estas preguntas, debemos establecer ciertas precisiones y diferencias entre cinco términos, poesía, poema, literatura, arte, estética. Como hemos explicado antes, el término poesía puede entenderse de forma ampliada o restringida. En el primer sentido, se comprende por poesía la captación del sujeto por vía de la imaginación y el sentimiento del universal a través de la forma particular del objeto estético. Desde esta perspectiva, poesía es todo aquello que posibilita la experiencia estética independientemente de la particular actividad artística y su materialidad o lenguaje, palabras, notas, colores, formas, etc. Y se fundamenta en el desinterés y la libertad inherente al gusto como facultad humana general y subjetiva. En sentido restringido, por poesía, entendemos el discurso lírico o la práctica de la escritura poética. El literato escribe poemas, no poesías, pues la poesía es universal al aludir a la percepción desde lo subjetivo individual de aquello que trasciende lo particular gracias a la singularidad de la representación formal. Por ello, se afirma que hay poesía en un cuadro, una canción, una danza, una sinfonía, una foto, una acción, etc. En ese sentido, en una actividad deportiva como el fútbol, es posible afirmar que se manifiesta cierta poesía del movimiento. Esto nos lleva a distinguir el poema de otras manifestaciones artísticas como el ballet, la música, la pintura o la escultura. En todas estas podemos encontrar poesía, pero la forma o el lenguaje particular con la que se manifiesta es diferente. Cuerpo, sonido, color o material. Poema alude al lenguaje verbal o las palabras, que en estos tiempos implica aún lo escrito, aunque cada vez menos lo impreso o el libro. De algún modo, lo indicado nos posibilita afirmar que tanto la poesía, en sus diversas manifestaciones, como el arte en sus variadas prácticas, no tienen que ver sólo con un objeto, obra, estructura o cualidad que sea independiente del sujeto que se relaciona o que la experimenta. Es decir, la noción o la idea de belleza como algo inherente al objeto, que definía el arte o la poesía antiguamente, ha sido reemplazada, por lo estético, como experiencia de percepción o de sentido en la actividad artística y humana, capaz de inducir cierto saber o conocimiento sensible, intuitivo y trascendente. Por ello, el ámbito de la estética es mucho más vasto que el del arte. Es decir, vivimos una etapa en donde lo estético se ha extendido más allá de la práctica artística. Pero esto no significa que sean lo mismo. ¿Qué los diferencia? La capacidad cuestionadora, la conciencia crítica, que implica y que posibilita avizorar dimensiones inéditas de la existencia o aquello que está oculto. Es decir, en un poema la imaginación trasciende la palabra para significar aquello que podría ser, mientras que en lo estético sólo lo manifiesta. En conclusión, un gol de Messi o una canción de Adele son expresiones estéticas, pero no artísticas, porque si bien intensifican el pasado, carecen de proyección crítica sobre el devenir humano. Esto no implica que no se pueda disfrutar y gozar estéticamente de y con sus manifestaciones. Aunque como señala Mario Perniola, el riesgo es que el sentir adquiera una dimensión anónima, impersonal y socializada, que reclama ser reafirmada como de mayor importancia que el pensar y el actuar, lo que convierte lo estético en un mecanismo a favor del capitalismo artístico totalitario y salvaje. La actividad creadora ha perdido su visión disidente que, como afirmaba Aristóteles en su poética, cantaba lo que podría suceder, nuevas formas más humanas de vida. Ahora, en la cultura del espectáculo impulsada por el modo capitalista, se orienta hacia el mercado y las ventas, es decir, al entretenimiento, el consumo y la evasión. En el capitalismo global, donde todo hasta el sufrimiento se ha estetizado, como señala Boris Groys, el arte contemporáneo debe ser analizado no en términos estéticos, sino en términos de poética. No desde la perspectiva del consumidor de arte, sino desde la del productor del arte. El reciente reemplazo de la visión poética por una interpretación estética o hermenéutica de contenidos y formas ha diluido la vocación disidente de las poéticas artísticas al subordinarlas al mercado. Es el momento de revertir dicha perspectiva, abandonar los modelos y métodos sofisticados de descripción de las obras para recuperar el efecto crítico de la vivencia o el acontecimiento del arte y de la literatura.